Esta semana el ministro de defensa Luis Carlos Villegas y el director de la policía el general Jorge Nieto asistieron al tercer debate sobre el proyecto para reformar el Código de Policía de Colombia. El proyecto fue aprobado y ahora pasa a plenaria de la Cámara de Representantes. Es algo muy complacido de esta maratónica sesión de la Comisión Primera que empezamos ayer para darle tercer debate a nuestro Código Nacional de Policía nuevo. Ha sido aprobado por una abrumadora mayoría de todas las bancadas con un consenso muy amplio sobre las nuevas funciones que debe cumplir nuestra Policía Nacional para enfrentar las nuevas amenazas frente a un código que fue expedido en los años 70 y que tiene muchos vacíos, sobre todo en las herramientas. El ministro Villegas también participó esta semana en la presentación de la campaña Yo Soy Dante, una iniciativa de transparencia del Ejército de Colombia. Y en Madrid, Cundinamarca, la viceministra de Defensa para la Estrategia y Planeación, Mariana Martínez Cuellar, lanzó la Feria de Servicios Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Colombiana. Este fue el resumen del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Le recordamos que el próximo lunes 20 de junio, desde las 8 de la mañana, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas harán su rendición de cuentas. Puede seguirla a través de las emisoras del Ejército de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía y en Twitter en el numeral Rendi Cuentas.